Mucha gente lo estaba pidiendo, se veía venir y se ha producido. Oferta del Barça por Paul Pogba. Vamos a contar todo en este vídeo, pero antes de empezar con ello tengo que pedirte si no lo has hecho que te suscribas al canal, lo puedes hacer justo aquí debajo para que no te pierdas ninguno de los vídeos que voy subiendo cada día con toda la soledad en el mundo del fútbol y vamos que empezamos. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Información, novedades respecto a la situación de Paul Pogba. Ya avisamos desde aquí, esta semana iba a ser intensa respecto al futuro del francés y respecto al interés del Barcelona en su fichaje. Ojo, no solo del Barcelona, también la Juventus del Turín está al acecho para saber qué pasa con Paul Pogba. Mino Rayola, agente italiano, agente del propio Paul Pogba, está haciendo todo lo posible para sacarle del Manchester United. Hoy se ve que ya ha llegado el Manchester y ya le ha propuesto a la directiva del United una salida, no ha sido recibida de muy buenas maneras, pero tampoco se ha descartado del todo esa posibilidad. Información de todos los medios internacionales, tanto en Italia como en Inglaterra, de esta situación ha llegado Rayola y le ha dicho al United que Paul Pogba, si quiere marchar, que le busquen una salida, que como lo verían, forzar una salida para Paul Pogba, ha dicho al United que no lo vería del todo bien, pero no cierra esa posibilidad. Después de esa reunión que se ha producido, una reunión de la que ha hablado todo el medio de comunicación de Inglaterra, también Tutosport, medio de comunicación italiano, se ha producido una oferta del Barça. Mino Rayola ha contactado con el Barça, se ve que el Barça estaba pendiente de esa reunión, al igual que la Juventus, y finalmente el Barça ha sido el único equipo de los dos, interesado en el Paul Pogba, que ha hecho una oferta por Pogba. ¿Cuál ha sido la oferta que ha hecho el FC Barcelona por Paul Pogba? Pues bueno, ha ofrecido 45 millones de libras, lo que viene a ser en torno a 50 millones de euros, más Jerry Mina, más André Gómez. Es la oferta que ha hecho el FC Barcelona al United por Paul Pogba. Recordemos que Jerry Mina, a día de hoy el United está negociando con él, está en una negociación abierta a tres bandas con United, Everton y Olympique de Lyon, y el Barcelona le querría incluir en esa operación de Paul Pogba. El Barcelona estima que Jerry Mina cuesta en torno a 40 millones de euros. André Gómez, pues es cierto que el Barça siempre lo ha valorado más, pero en torno a 15, 20 millones de euros, es lo que cuesta más 50 millones de euros, o sea que más o menos llegaría a los 100 millones de euros que reclamaría el United por Paul Pogba. Una información toda, por cierto, de Sky Sports, información del medio de comunicación inglés, que dice que el Barcelona ha ofrecido esa oferta al United esta misma tarde, una oferta que, por cierto, el United ha rechazado. ¿Por qué la ha rechazado? Pues porque no le interesa esta oferta que le ha propuesto el Barça, tampoco dinero por Paul Pogba. Recordemos que Paul Pogba en su día costó más de 100 millones de euros al United, y por supuesto no lo van a regalar a cambio de 50 millones de euros y dos futbolistas. El United ha descartado esa posibilidad, esa primera oferta del Barcelona, pero está claro, el Barcelona está interesado en Paul Pogba, está haciendo ya todo lo posible y ya le ha puesto la primera oferta al United encima de la mesa. Oferta rechazada, quizá el Barça se ha venido un poco arriba, ¿no? Con esa oferta tampoco creo, pues no sé, yo creo que el United se ha atado un poquito todo a cachondeo, sinceramente lo digo, excepto que Jerry Mina es un jugador que se interesa, pero de repente André Gómez y 50 millones de euros, no sé, tampoco creo que es una oferta convincente para el United. Un United que, por cierto, apenas ha hecho fichajes, José Mourinho está que trina con esta situación, y por supuesto no van a regalar a Paul Pogba. Seguimos un poco la situación del United, la primera oferta que ha hecho el Barça por Pogba. Puede que no sea la última, esta semana es muy intensa en esta Premier League, porque el 9 de agosto cierra el mercado allí, y por supuesto el Barcelona está haciendo todo lo posible para intentar fichar a Paul Pogba. Es el último objetivo que le queda en este mercado de fichajes, y ya está haciendo movimientos para intentar traersele rumbo al FC Barcelona. No parece fácil, pero según informan los medios internacionales, Sky Sports, se ha producido la primera oferta, 50 millones de euros más Jerry Mina más André Gómez por Paul Pogba. Es una situación un poco complicada que sea este traspaso, porque Pogba cobra mucho dinero, y porque también habría bastantes problemas con el tema de beneficios, que llevaría el propio Mino Rayola y demás con el tema de comisiones por este fichaje, pero bueno, el Barcelona ahora mismo lo tiene activado, interesa al Barça, no es prioritario, pero sí interesa el fichaje de Paul Pogba, así que habrá que estar pendiente, se están produciendo movimientos, primera oferta del Barça presentada por Paul Pogba, primera oferta rechazada por el United, 50 millones de euros más Jerry Mina más André Gómez. Así que nada, básicamente es un poco la situación de Paul Pogba. ¿Qué pasará con el futbolista francés? Pues bueno, no sé, déjalo aquí abajo en los comentarios, a ver qué opinas, qué opinas de este fichaje, ¿te gusta o no? ¿Pogba para el Barça? Dale me gusta al vídeo si te ha gustado y suscríbete para que no te pierdas ninguno de los vídeos que voy subiendo cada día. Te espero también por mis redes sociales, por cierto, que tengo los enlaces aquí abajo en la descripción, y nos vemos en el siguiente vídeo y con más información. ¡Hasta luego! ¡Gracias!